Crear tarjetas navideñas con IA como estas es muy simple, pero hoy vamos a personalizar al máximo tu tarjeta de navidad. ¡Comenzamos! Lo primero que vamos a hacer es entrar a ving.com y aquí vamos a utilizar el chat. El estilo de conversación que yo seleccioné es el más preciso y aquí podemos poner por ejemplo, crea una tarjeta de navidad con un padre y una madre con su niño de 4 años, estilo hiperrealista y que sostengan regalos en sus manos. Le damos a enviar y acá ya nos está creando la imagen. Si tocamos alguna de las imágenes podemos guardarla, crear una nueva colección o descargarla y con estas flechitas podemos ir viendo las otras imágenes que creo. En este menú de tres flechitas podemos ir a colecciones y acá ver todas las imágenes que fuimos generando y guardando. En mi caso yo seleccioné esta y aunque lo puse en español la IA lo tradujo automáticamente. Yo voy a hacer un Christmas de mi banda de rock. Para esto voy a trabajar en Photoshop y como verán en mi resultado hay cinco personajes y aquí me sobra uno. Yo decidí borrar este. Esto se puede hacer de diferentes modos, por ejemplo con la herramienta de selección rápida. Seleccionamos y si se nos pasa un poquito, con la tecla opción quitamos la parte que no queremos borrar. Y ahora tocamos comando X o control X. Lo mismo con el fondo blanco, porque en mi caso quería el fondo transparente. Vamos seleccionando y haciendo comando X. A continuación voy a colocar otra capa por debajo y la voy a pintar de un color llamativo para ver aquello que tengo que borrar. Utilizo el pincel, lo subo a un valor grande y simplemente lo voy a pintar para poder identificar aquello que quiero borrar. Voy a bajar ahora el tamaño, voy a utilizar el borrador y voy a borrar lo que quedó de la imagen. Ahora necesito colocar este personaje en este lugar, para eso vamos otra vez a la herramienta de selección rápida y en la capa lo voy a seleccionar. Una vez que lo tengo seleccionado, le doy a comando X o control X y ahora voy a crear otra capa y lo voy a pegar por arriba. Ahora desplazo la capa para abajo y con la herramienta para mover lo voy a ubicar donde quiero. Otra vez me posiciono en la capa donde tengo este personaje que acabo de mover y voy a tocar mover y como vemos lógicamente le falta un pedazo del cuerpo. Lo que voy a hacer entonces va a ser quitar la visibilidad de la capa de arriba y a esto lo voy a retocar un poquito con comando A y con comando C, lo voy a copiar y comando V lo voy a duplicar. Ahora lo selecciono, creo un nuevo archivo y voy a rotar esta imagen. Pego la imagen, me voy a imagen, rotación, horizontal, comando A para seleccionar, comando X para cortar, comando V para pegar. Con la herramienta borrador le voy a subir un poquito el tamaño y voy a borrar lo que no me sirve. Vamos con la herramienta mover, me voy a posicionar por encima y una vez que lo tengo así voy a agarrar estas dos capas, las voy a combinar y con la herramienta tampón de clonar voy a ir rellenando las partes que me quedaron huecas. Con la tecla opción hago clic en una zona y va a clonar partiendo de esa zona esta otra. Voy a elegir una herramienta un poco más difuminada y ahora una vez que lo tengo así, con la herramienta mover, lo voy a posicionar y acá como nos falta un pedazo de brazo, vamos a sacar este brazo para completar esta partecita de acá. Simplemente lo vamos a seleccionar, hacemos comando C y comando V y se ha creado otra capa que está por arriba únicamente con el brazo. Entonces voy a visualizar la capa donde tengo este personaje y con la tecla V o V cambiamos a la herramienta para mover esta pieza, la vamos a colocar por aquí, la seleccionamos con comando T y vamos a hacer que coincida con este personaje. Ahora visualizamos, la ponemos por detrás, la seleccionamos y la vamos a estirar un poquito hasta que se cubra por detrás, le damos al botón aprobar y ya nos quedó el personaje más difícil porque los demás ya están armados. Ahora lo que hago es combinar estas capas en una sola, a continuación vamos a colocar la cara a cada personaje, voy a comenzar con mi cara y para eso vamos a abrir una foto, lo primero que voy a hacer es control T para enderezar la cara, le doy al botón aprobar, a continuación la voy a recortar y voy a quitar la parte que no me interesa. Ahora selecciono con control A y con control C, copio, voy a la tarjeta y le doy a control V para pegar, con control T la voy a hacer más pequeñita y la voy a posicionar más o menos donde quiero que quede y ahora simplemente vamos a subir la tarjeta para arriba y vamos a bajarle la opacidad para ver qué es lo que tenemos que borrar. Con la herramienta borrador con un tamaño más o menos 19 vamos a ir borrando la tarjeta para descubrir la cara, si subimos la opacidad podemos ir viendo el resultado, si vemos que la cara está muy abajo simplemente vamos a la capa, a la herramienta mover y la vamos a subir un poquito, volvemos a la capa de la tarjeta y vamos a terminar de borrar esta partecita, si vemos que es complicado por un tema de respetar los márgenes, simplemente cambiamos a la herramienta pluma con la tecla P y vamos a seleccionar la cara de esta forma para crear una selección en la cual no nos salgamos de los márgenes, con esto bastaría, tocamos en trazado la herramienta para seleccionar, volvemos a la capa y continuamos con la herramienta borrador, ahora con control D o comando D quitamos la selección, si surgen detalles como que borramos alguna parte, siempre con el tampón de clonar podemos clonar a estas partecitas para que nos quede perfecto y este sería el resultado, este mismo proceso lo vamos a repetir con todas las caras acá también vamos a copiar el gorrito de este personaje para colocarlo el personaje 1 por la diferencia de color que tiene el pelo, simplemente lo seleccionamos, lo posicionamos y si hay que hacer alguna corrección la vamos a retocar con la herramienta borrador y vamos quitando aquellas sombras hasta dejarlo perfecto, como estos dos personajes tienen demasiada barba voy a tomar como modelo la cara del primero para poder colocar las fotos de los dos integrantes que faltan, para eso simplemente con la herramienta selección rápida voy a seleccionar la cara junto con el cuello comando C para copiar, comando V para pegar y aquí se me pone una nueva capa, otra vez con la herramienta para mover vamos a situarnos en este caso por aquí y con la herramienta borrador situándonos en nuestra capa base vamos a borrar lo que no nos interesa, es decir la barba y ahora vamos a ir a la capa de arriba y vamos a quitar esto hasta dejar el gorrito completo, para eso vamos a bajarle la opacidad y ahora ya sabemos por dónde borrar, subimos la opacidad y ahora continuamos colocando la cara este sería mi resultado ahora bien voy a exportar mi tarjeta como png le voy a dar a crear diseño y voy a poner tarjeta de navidad en mi caso voy a elegir tarjeta virtual una vez aquí voy a elegir un diseño que me guste por ejemplo este y aquí yo elijo quitar estos elementos para quedarme solamente con el marco y ahora voy a arrastrar y soltar la foto que he creado ahora simplemente la voy a ajustar para que ocupe toda mi tarjeta y aquí me gustaría duplicar los marcos con este botón de duplicar por último voy a ponerle un elemento que me interesa dado que esta es mi banda de rock así que vamos a poner nuestro logo lo voy a hacer un poco más pequeñito lo voy a girar un poquito y lo voy a animar lo seleccionando tocó el botón animar y por ejemplo puedo seleccionar este y además que tenga un parpadeo y este sería el resultado y aquí también podemos ver que con ese botón podemos descargarlo como mp4 o como gif a mí me interesa esto para poder mandarlo por whatsapp pero también lo podemos descargar como un vídeo y si quieres aprender a hacer animaciones con inteligencia artificial no te pierdas el siguiente vídeo y te deseo una feliz navidad nos vemos